Oh, 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 oh Te sembraste en mi mente Como si fuera un huerto Y me dejaste solo Como que actúe en el desierto Noventa y cinco noches, yeah Y todavía no has vuelto Sin tenerte cuesta un ojo Pues por ti me quedo tuerto En temas de desamor ya me has vuelto un experto Diciendo que te olvidé, aunque sé que no es cierto Soñando que me digas que vaya al aeropuerto Y que te busque aunque lo nuestro esté muerto Pero si Jesús resucitó Quizás lo nuestro también Y aunque hasta el papá se aburrió De la Biblia en la página 100 Quizás eso fue Que te aburriste de mí Y de mis besos antes de dormir Yo por mi parte solo pienso en ti Imaginándome así Tú y yo bebiendo champaña En una limusina Dándote las recetas Estrenando la cocina, yeah Sin ti todo se me arruina, yeah Ya en mí abro las cortinas Una noche en España Otra en Argentina Tú eras mi niña Tú eras mi mina Siento que mi serie favorita se termina Y no hay nada allá que hacer Nada que hacer No hay nada allá que hacer No hay nada allá que hacer Sin ti todo se me arruina, yeah Ya en mí abro las cortinas Una noche en España Otra en Argentina Tú eras mi niña Tú eras mi mina Siento que mi serie favorita se termina Ya no hay nada que hacer Nada que hacer No, 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 no Tú sembraste en mi mente Como si fuera un huerto Y me dejaste solo Como cacto en el desierto Yeah No, 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 no